Público querido, tuvimos casa llena y seguimos con más invitados aquí, no le puede cambiar, porque está con nosotros Tony Cisneros y Luz Clarita, ya sabe usted que más adelante van a pasar aquí a platicarnos de todos los proyectos que tienen y tenemos más información deportiva. Oye, ya están chiflando a Luz Clarita, ¿eh? ¿Qué cosa? Ya están haciendo la señal de la señal. Traigan la escalera, por favor. No, ¿qué pasó? Ya le están chifrando a Luz Clarita, pero bueno, dejémonos de tanto cotorreo, chicos. Vamos a invitar a todo nuestro público a que participe en nuestras redes sociales. El teléfono del estudio es el 205-6300. Háblenos, nos gustaría saber su opinión. Mientras tanto, vámonos a más información. Bueno, Guerreros de Oaxaca gana el tercero de la serie ante Broncos. Vamos a ver la nota. Con otro buen inicio de partido, los guerreros de Oaxaca de la mano del Chepe Martínez y Daniel Guerrero vencen a domicilio a los Broncos de Reynosa y se quedan con dos de tres partidos. El tercero de la serie tuvo como abridores a Daniel Guerrero y a Rogelio Martínez, quienes al final se llevaron la victoria y derrota respectivamente. El primer ataque bélico fue fabricado en la parte alta de la segunda entrada. Con un corredor en los senderos, José Martínez conectó su sexto cuadrangular de la temporada y puso el 2-0 a favor de Oaxaca. Al siguiente capítulo, los guerreros de Oaxaca volvieron a conseguir dos carreras más. El norteamericano Harper produjo la tercera y el mismo Martínez la cuarta para su novena. La reacción de los locales se dio al cierre de la quinta tanda. Miguel Torrero bateó sencillo al jardín izquierdo, con el que Presichi timbró el 1-4. La ventaja volvió a ser de 4 en la alta del sexto rollo, cuando con error de Presichi, Alejandro González se descolgó de la antesala al Pentágono. Ya con Jeff y Barra en la lomita, los locales consiguieron dos carreras más al cierre de la fratídica. Torrero y Agramón consiguieron dobletes productores con los que la pizarra se colocó 5-3. Escort que se modificó hasta el último inning. Tanto guerreros como broncos anotaron una más para dejar tirilla final de 6 carreras a 4 a favor de la tribu. Con la actuación de 5 entradas completas y una carrera limpia en contra, Guerrero llegó a 4 triunfos con mismo número de descalabros. Rogelio Martínez únicamente aguantó 2 innings y 2 tercios en los que la ofensiva bélica le hizo 4 rayitas. Fernando Nieve alcanzó 17 rescates en la temporada, retirando la novena entrada. El equipo de la verde antequera se traslada este día al Palacio Sultán para enfrentar en serie de fin de semana a los Sultanes de Monterrey. Informó para MMM Deportes, Pablo Vázquez. Y ¡tarán! ¡Un fuerte aplauso! Ya los extrañamos. Está Tony Cisneros y Luz Clarita, que hoy viene de Luz Clarota, ¿verdad? Porque no viene tanto. No le saque... Venga. Ahora, ¿qué les parece si vamos a ver la siguiente caricatura? Los invitamos porque ustedes sabemos que son pamboleros. La caricatura, habíamos dicho la semana pasada que íbamos a empezar a entrar con esta sección que es humor de cartón. Y bueno, la caricatura, obviamente para esta semana es de la derrota de Argentina en la Copa Centenario de la Copa América. Pues ahí está nada más lo que le dice Diego Armando Maradona a Messi. Che, esta es la albiceleste, no la máquina celeste. Son cuatro las últimas finales que ha jugado Messi con la albiceleste. Y las cuatro, pues subcampeón, nada más y nada menos. Y pues ahí haciendo alusión a lo que es el super, super subcampeón, la máquina celeste de la Cruz Azul. Así es, por favor, no te metas con la máquina celeste de la Cruz Azul. Sí, pero me duele. Me duele muy en el fondo, me duele, me duele. Oye, pues excelente la caricatura y vamos a estar ahora platicando con nuestros invitados. Tony Cisnero, ¿qué onda? ¿Qué hay de nuevo con la lucha libre aquí en Oaxaca? Espérame, la maraca. ¿Dónde está la maraca? A ver, ahorita estamos parados en la arena más que nada por la situación de los maestros, toda esa situación ha afectado. Mucha gente pues no sale de sus casas, no quieren ir o no quieren salir, ¿no? Entonces todo eso afecta para la arena y las barricadas que ponen. Nosotros traemos elementos desde México y pues es difícil que pase. Entonces esa es la situación. Yo creo que ya el otro mes ya arrancamos otra vez con la arena. Ojalá que sí, oye, tienes toda la razón. Lamentablemente esto ha afectado a todos los sectores, a toda la ciudad oaxaqueña y qué pena que está afectando a la lucha libre, ¿verdad, Luz Clarita? Claro que sí, este... ¿De verdad que ya te cambió la voz o qué? Vente, estabas hablando así, yo soy... ¿Ese corazón? No, 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 adelante. Platícale más suave, por favor, Luz Clarita, porque luego se... Oigo, ya se dio cuenta público, o sea, Luz Clarita con todo respeto iba a él a hablar, pero luego... ¡Ay, good, ya! Un gusto, un gusto, un gusto, un gusto, un gusto. ¡Ay, good! ¿Alguien que esté Luz Clarita, por favor? Ok. No, este... Pues le ha afectado a la afición de aquí, pero creo que nosotros hemos tenido oportunidades de salir a luchar fuera. Han sido dos semanas que hemos ido a Puebla, fines de semana, perdón. Hemos ido a luchar a Puebla y al Distrito Federal. La gente nos ha recibido bien allá y pues ya igual se extraña el público de aquí. Hemos escuchado mucho la Arena San Ramón, ¿no? Pepe, Tony Cisneros. De cierta manera, como ya lo dicen ayer, se ha extrañado de cierta manera tener cada 15 días la lucha libre acá en el Estado de Oaxaca, pero ustedes siguen activándose, ¿no? Siguen dando el espectáculo, lamentablemente no en nuestro Estado, pero sí dando espectáculo en otro Estado. Igual la gente a veces malinterpreta, ¿no? El que ya Tony Cisneros, Luz Clarita y demás, Steam Fly, andan precisamente dando espectáculo en algunas otras arenas. ¿Qué nos puedes decir al respecto a este? Claro que sí, mira, gracias a Dios y a nuestro trabajo. Pues se nos han abierto puertas en Puebla, nos han recibido muy bien. También la Arena San Ramón, pues cada que tenemos fechas disponibles, pues nos están hablando. Le hablan para Luz Clarita, para Steam Fly, para el Zombie, para su servidor. Y pues vamos con gusto, ¿no? Yo digo que siempre la lucha libre aprendemos, aprendemos cada día más. Y más con luchadores que no están constantes con nosotros, ¿no? Que son rivales muy fuertes, grandes maestros con los cuales nos hemos enfrentado ahí. ¿En estos momentos ustedes ya tienen tal vez alguna fecha donde puedan presentarse aquí en Oaxaca o siguen todavía cancelada la actividad acá? Pues hasta ahorita cancelada. A mediados del otro mes yo creo que ya iniciamos. Ahorita la puerta, la verdad sí que el evento que tenemos es en México, en un homenaje al Dr. X, que es un año luctuoso. Y le hacen el homenaje por parte del Consejo Mundial de Lucha Libre y vamos para allá. Pues perfecto, enhorabuena este Pablo. Bueno, queríamos preguntarle a Tony sobre todo, porque pues obviamente tú estás como promotor también en lo que es la lucha libre aquí en Oaxaca. Hay anunciado un cartel grande de lo que es la AAA, ¿no? Bueno, ¿sabes algo de esto? ¿Cómo está la situación con la lucha libre para presentar este tipo de carteles? Ah, ok, mira, nosotros no llevamos este evento, es ajeno a la arena Pepe Cisneros. Lo único que les puedo decir es que si ahorita hay oportunidad de que hagan ese evento y la afición puede ir, que lo hagan con gusto, que apoyen a la lucha libre de Oaxaca y a todos los promotores oaxaqueños, que con esfuerzo hacemos mucho para traerles este tipo de eventos. Aquí nosotros no estamos peleados con nadie y qué mejor que apoyen a la lucha libre y si van luchadores oaxaqueños a ese evento, igual que nos apoyen, ¿no? Y obviamente también esperamos que después venga un cartel del Consejo Mundial de Lucha Libre de que tú también estás ahí. Claro que sí, muy pronto va a estar y qué mejor en la arena Pepe Cisneros. Claro que sí, muy buena forma de pensar, bien dicen por ahí que para todos da el sol. Somos paisanos, somos oaxaqueños y para todos da. Muchísimas gracias por haber estado aquí, Luz Clarita. Un gusto, un gusto para nosotros, creo que más gusto para Gustavo y muchísimas gracias, Tony Cisneros, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, nena. Un gusto que estuviste con nosotros. Gracias, Liza. Muchísimas gracias. Gracias, Luz Clarita.